El director general de la Conagua anunció que Michoacán pronto habrá de consolidar su potencial como un ícono en la gestión del vital líquido con una visión integral de cuencas. Dijo que pese a que la entidad cuenta con el 14% del volumen total almacenado de 100 presas del país, aún no ha aprovechado al 100% su potencial hídrico. Ya que en la entidad se administra el 14% del volumen total almacenado en las 100 grandes presas de todo el país, gracias a que en su territorio escurren dos de los ríos más importantes de México, el Balsas y el Erma. Sin embargo, no se ha aprovechado su potencial hídrico al 100%, por lo que estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado y los municipios para hacer mucho más eficiente el aprovechamiento de agua y que el vital líquido se convierta en un factor clave para detonar el desarrollo productivo del estado. Que Michoacán sea reconocido por su gran historia, pronto se consolide como un ícono en la gestión de agua y una visión integral de cuenca. En el programa Modernización de la Infraestructura Hidroagrícola en el estado de Michoacán hizo entrega del cárcamo de bombeo Las Higueras en esta capital y anunció el programa para proteger las zonas bajas del estado contra inundaciones y que llevan un avance superior al 60%. Es que el día de hoy estamos entregando, listo y concluido, para operar el cárcamo Las Higueras, una obra que nos ayudará a bombear las aguas pluviales de cuatro colonias, enviarlas hacia el río Grande para que sean desalojadas de la ciudad sin que cause mayores afectaciones en esta parte baja de la municipalidad de Morelia. Por ello el gobierno de la república inició una serie de obras para proteger las zonas más vulnerables ubicadas principalmente en los municipios del oriente del estado. Angangueo, Ocampo, Tuxpan, Tuzantla, Tiquicheo, Hidalgo, Juangapeo y Zitácuaro. Estas obras representan en un avance el 63% y representan una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos en beneficio de 25 mil habitantes que seguiremos construyendo hasta su totalidad y que iremos entregando para brindar seguridad a esta parte del estado. Dentro del plan Michoacán dijo ya se encuentran concluidas diversas obras hidroagrícolas y la rehabilitación de las presas de Copándaro, Chilatán y Malpaís. En las que destacan la construcción y rehabilitación y modernización de diferentes obras de infraestructura hidroagrícola en los municipios de Tepalcatepec, Tuxpan, Zamora e Ixtlán, así como la rehabilitación de las presas Copándaro, Chilatán y Malpaís. En lo que representan las dos faltantes, una corresponde a diversas obras de agua potable y drenaje y saneamiento en 30 municipios de la entidad, que tiene un avance cercano al 60% y sería concluido en los próximos meses para poderlas echar a andar. Y la otra se refiere a la construcción de la presa de almacenamiento El Chiguero, de la cual el año pasado realizamos el proyecto ejecutivo y en las próximas semanas arrancaremos la construcción en el municipio de Huetambo. Anunció la aplicación de 122 millones de pesos para la construcción de cárcamos e interconexiones en Uruapan, un volumen en la cuenca del río Balsas para proyectos hidroagrícolas y la modernización de infraestructura hidroagrícola en esta capital. El gobierno de la república invertirá 122 millones de pesos para iniciar este año la construcción de diversos cárcamos de bombeo, colectores e interconexiones necesarias para que las plantas de tratamiento de San Antonio y Santa Bárbara funcionen al 100% de capacidad. 122 millones para estos colectores que nos garantizarán un uso eficaz de la infraestructura. Un volumen disponible en la cuenca del Balsas, lo cual nos permitirá impulsar proyectos productivos hidroagrícolas. Hemos liberado para el estado de Michoacán 600 millones de metros cúbicos para que el estado defina el desarrollo del crecimiento hidroagrícola en la región. Le informó para Noticiero Nuestra Visión Patricia Torres.